Mucha gente de la ciudad, mundo moderno, no conoce la Amazonía. Mucha juventud cree que en Amazonía solamente está petróleo, madera y animalitos y oro. No saben la importancia y el rol de la Amazonía. Y eso toca enseñar al mundo moderno, a la juventud. El buen vivir debe ser para todos. No sacamos nada de llenarnos de dinero porque de nada sirve cuando mueres. Nosotros a la selva la conocemos porque es nuestra sabiduría. Nos enseña cómo vivir en el futuro. Entonces eso vacío ahí. El mundo moderno vive del capitalismo, vive de material. Entonces hay este vacío de la conexión espiritual. Para ellos la cascada no es simplemente cascada. Para nosotros ella es la entrada del mundo espiritual. Esos conocimientos, si supieran la juventud, cuidan con amor, con cariño, con respeto. Entonces esta alianza toca hacer, esto toca trabajar todos juntos para que en el futuro, que tanto nos preocupamos sobre el cambio climático quede la Amazonía intacta con un buen vivir de todos los ciudadanos del mundo.